Sin duda esta Navidad será diferente y ahora hay otro motivo de preocupación para los desempleados. Un estudio de The Century Foundation reveló que los fondos de dos programas federales por la pandemia de COVID-19 se terminarán el día después de Navidad, afectando a unos 12 millones de trabajadores desempleados. A finales de diciembre se terminarían todos los beneficios que han estado recibiendo por medio del gobierno federal y quizás algunos estatales. Pero unos 4 millones de desempleados ya habrían llegado al límite de fondos antes de la Navidad. Un total de 16 millones estarían entrando al 2021 con muy poco o prácticamente sin dinero. No he trabajado desde marzo y no sabemos cuándo regresamos a trabajar. Mientras tanto el Departamento de Trabajo informó que cientos de miles de trabajadores continúan sumándose a la cifra de desempleo. Se pronostica que la tendencia continuará en aumento debido a los repuntes de coronavirus. Hubiéramos estado en una mejor situación si la gente hubiera estado siguiendo las reglas. La Moratoria Nacional sobre los Desalojos y el programa que pausa los pagos de hipotecas también expiran al final del año. Algunos asesores financieros ven pocas opciones para que las personas desempleadas puedan solventar esta crisis económica. Estudiar para sacar una licencia profesional en diferentes ramas. Entonces eso también le diera la opción a que puedan conseguir un empleo o a lo mejor hasta pueden abrir su propio negocio. Muchos trabajadores están poniendo su esperanza en otro cheque de estímulo. Sin embargo el plan continúa estancado en el Congreso. De aprobarse a algunos se desconoce el monto y cuándo se distribuiría. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.